Bueno, vamos a hacer la raíz de 527 para empezar, ¿vale? Lo primero que tienes que hacer es una raya vertical hacia abajo y una raya horizontal hacia la derecha. Olvida lo que te dicen en el colegio. Te han dicho que mires y luego copies. No, tienes que ir escribiendo a la vez que yo voy escribiendo. E ir no solo escribiendo, sino haciéndolo a la vez que yo lo hago y pensando en lo que estás haciendo. Tengo muchos alumnos que vienen aquí que lo único que hacen es mirar lo que yo hago y luego suspenden. Obviamente, porque nunca lo hacen. Tú no puedes esperar al día del examen para hacer algo que has visto hacer a alguien. Te va a salir mal. Tienes que hacerlo tú primero conmigo y luego tú solo en tu casa. Yo no voy tan rápido como para que tú no puedas copiarlo. Y si voy demasiado rápido, me lo dices. ¿Vale? Tengo que hacer grupos de dos en dos empezando desde aquí. Hago un grupo de dos y otro grupo de dos. ¿Que aquí hay uno? No, hombre, aquí hay un cero. Aunque tú no lo veas. Estos son dos números también. ¿Vale? Entonces, se coge primero este paquete de números y se busca el primer número que al cuadrado no se pase de este. Uno al cuadrado, uno. Dos al cuadrado, cuatro. Tres al cuadrado, nueve. Ya me he pasado. Tengo que coger el dos. Y lo pongo aquí. ¿Vale? Se parece un poco a dividir en el sentido de que tienes que buscar un número que quepa, digamos. Pero en vez de dividir, tiene que ser al cuadrado. Y luego haces este número al cuadrado y lo restas aquí. Dos al cuadrado es cuatro. Me queda uno. Y luego, como es la división, bajo el siguiente grupo. ¿Vale? Repetimos. Busco un número que al cuadrado no se pase de este. Dos al cuadrado es cuatro. No se pasa. Es el mayor que no se pasa. Si ya cojo el siguiente me paso. Pongo el cuadrado de este aquí y lo resto. Y bajo el siguiente número. Y ahora vienen los chulos. Tienes que poner el doble de este número. Dos por dos, cuatro. Y ahora tienes que poner un número aquí y aquí. De modo que esta multiplicación no se pase de este número. Pruebo. Cuarenta y uno por uno. Cuarenta y uno. Todavía no he llegado. Cuarenta y dos por dos es ochenta y cuatro. Todavía no he llegado. Cuarenta y tres por tres es ciento veintinueve. Me paso. Entonces tengo que coger el dos. Pongo el dos aquí. Y aquí. Y aquí. Cuarenta y dos. Cuarenta y dos. Cuarenta y dos por dos. Sí. Cuarenta y dos por dos. Que era ochenta y cuatro. Pues ahora resto el ochenta y cuatro aquí. Y me queda. Cuarenta y tres. Y ese sería el resto. Vamos a ver cuánto es veintidós por veintidós. Cuatrocientos ochenta y cuatro. Y veintitrés por veintitrés. Dime, se pasa. El veintitrés se pasa. ¿Qué? El veintitrés se pasa de quinientos veintisiete. Y el veintidós no. Es veintidós comas bastante. Otra. Dime un número. ¿Tiene un número de tres cifras? Sí. Setecientos veintinueve. Por ejemplo. No me vale. Pero bueno. Vamos a hacerlo. Pues nada, pues nada. Ahora veremos. Setecientos veintinueve. Hago las rayitas. Y ahora. Hago grupos de dos en dos. Dos aquí. Dos aquí. Aquí en cero. Y ahora tengo que buscar el primer número al cuadrado que no se pase de siete. Uno al cuadrado uno. Dos al cuadrado dos. Tres al cuadrado nueve. Se pasa. Tengo que coger el dos. Dos. Dos al cuadrado es cuatro. Lo resto aquí. Tres. Y ahora bajo el veintinueve. Y ahora aquí. Pongo el doble de este, que es cuatro. Y tengo que poner un número aquí. Y otro aquí. Que sea el mismo. Y que no se pase de trescientos veintinueve. Yo sé que es el siete. ¿Vale? Creo. Se tendría que probar, ¿no? El seis. A ver, ¿cuánto es cuarenta y seis por seis? ¿Doscientos setenta y seis? ¿Y cuarenta y siete por siete? ¿Se pasa? No. No. Entonces, ¿se ha ido por siete? Es que da justo trescientos veintinueve. Así que pongo aquí el siete. Y resto ese número aquí. Y como el resto es cero, me quedó una raíz exacta. Por eso te he dicho que no me gusta. Porque sabía que iba a dar eso. ¿Y por qué lo sé? Porque lo he hecho un montón de veces. No. El veintisiete al cuadrado lo he tenido que hacer un montón de veces. Otro. Fácil, ¿no? Estaba pillando el tranquillo, ¿no? Lo íbamos a hacer de tres nada más. ¿Vale? De cuatro es lo mismo. Yo quiero que pilles el método. Dime otro. Seiscientos cuarenta y... Dos. Muy bien. Creo que no. No me suena. Cojo grupos de dos en dos. Aquí me queda el cero. Y ahora un número que no se pase de seis es el dos. Dos al cuadrado es cuatro. Me sobran dos. Y ahora bajo el cuarenta y dos. Y ahora pongo aquí el doble de este número. Cuatro. Y tengo que poner un número aquí y otro aquí. De modo que no se pase de este. Tengo que ir probando. Por eso es importante que no uses la calculadora. Que hagas el rápido mental fácil. El cálculo mental rápido y fácil. Cuarenta y cinco por cinco. Cuarenta y cinco por cinco. Te he dicho que no uses la calculadora. Lo tienes que hacer mentalmente. ¿Qué? No, no. No te la van a dejar. Y si te la dejan, mal profesor. ¿Vale? Me dices el nombre. Yo voy y le pego dos tortas. No, no te rías. Voy y le doy. Por malo. Cuarenta y cinco. Creo yo que es. Entonces hago cuarenta y cinco por cinco. ¿Cómo hago las cuentas yo tan rápido? Porque soy muy listo. Uso estrategias. Por ejemplo. Para multiplicar cuarenta y cinco por cinco. Lo que hago es. El cuarenta y cinco es cuarenta. Más cinco, ¿no? Y multiplico cada uno de estos números por cinco. Esto es muy fácil. Es doscientos y esto es veinticinco. Entonces la suma es doscientos veinticinco. ¿Vale? Eso solo es cuarenta y cinco. Eso, sí. Pero es que yo siempre puedo separar el número en dos. ¿Vale? Y hacer una parte que termina en cero, que es muy fácil, y la otra no. Pero que también es fácil. Entonces convierto una multiplicación en dos multiplicaciones y una suma más simples. Esto es doscientos veinticinco. Pongo el cinco aquí. Y aquí resto doscientos veinticinco. Y me queda el resto, que ya veremos para qué sirve. ¿Vale? Más adelante. Que, no pongas cara, ¿eh? ¿Cuál es el problema? Es fácil, fácil. Una última. ¿Vale? Y tú dirás, ¿por qué es bueno hacer esto? Bueno. ¿Sabes lo que es el Alzheimer? Pues una enfermedad generativa del cerebro, del Parkinson. El cerebro es como un músculo. ¿Vale? Si no lo usas, es más fácil que enferme. Y es más fácil que no funcione bien. Entonces, cuanto más lo ejercites, mejor para ti. Esta es una manera preciosa de ejercitar el cerebro. Y te sirve para crear la estructura cerebral que te permite aprender cosas más difíciles cada vez. Esto lo voy a poner yo. 931. El 9. ¿Qué número tengo que poner aquí? 3 al cuadrado es 9. Lo resto me queda 0. Y ahora bajo el 31. Ahora tengo que coger el doble de este. Que sería 6. Y poner un número aquí. Y aquí. Para que dé un número cercano a este sin pasarse. Pero este es raro. Porque me queda el 1. 61 por 1. Me paso. Así que solo puedo coger el 0. ¿Cómo? 5 no. 65 por 5 es... 300 y pico. 60 por 0. 0. Ya está. Solo puedo poner el 0 aquí. Y me sobra. Y me sobra. No. Tengo que poner el mismo número aquí y aquí. Ya se pasa de 31. ¿Vale? Está. 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 Gracias.